Chalde Park nunca recomendó a nadie que hiciera lo mismo que él. Se intentaba que nadie siguiera ese camino en ese punto. Lo cierto es que un 99% de músicos de jazz de esa época eran junkies. Los dos únicos eran Caron Bollardley, que era diabético. No sé si porque eran músicos o porque eran negros, o porque eran músicos o porque qué eran. Las representantes de una cultura underground o suburbial, que salía del Nyeray en subir de una clase a otra.